Sí, estoy pasando por un mal momento de violencia a través de mis hermanos. Es constantemente, hace tres años que estoy sufriendo esto, me han agredido, me han roto el vehículo y amenaza de muerte que me van a romper la casa, a tiros, a mí, a mi hijo, a mi pareja. Ya no tengo vida, como quien dice. ¿Cuándo fue el primer episodio y cómo se produjo? Hace tres años atrás que mi hermano y mi hermana y mi sobrina se metieron a mi casa, una casa que ya la tuve que vender, porque por todos estos problemas la vendí, se ingresaron a mi casa y a pegarme a mí y a mi hijo. Hago la denuncia y me dicen que no tenemos que acercarme a él ni ellos a nosotros. Ellos siempre la rompieron, porque yo le volví a hacer la denuncia porque rompían esa restricción, la rompían y no le hacen nada. Y ahora, hasta el día de hoy, me volvieron a hacer, tenía mi papá internado en la clínica del sur, bajo por la guardia, me agreden, me rompen el vehículo y no pasa nada, siempre lo mismo. Hasta que ahora tengo amenazas de muerte, que me van a romper mi casa, me van a tirar tiros mi casa, me van a robar, me mandaron a decir eso. Y mi hermana está averiguando constantemente dónde estoy viviendo, para tirotearme mi casa, para que pasen estos cuatro meses y para volver y amenazas en el Facebook, constantemente. Ustedes tuvieron que cambiar de vida, vendieron su casa, se tuvieron que ir para evitar ese contacto que de todas maneras se da violentamente. Exactamente, señor. Yo vendí mi casa para evitar todo tipo de problemas, no lo relacionamos con ellos. Yo cuando voy a mi casa de mi madre, voy a otro horario y llamo antes a ver quién está, para evitar todo tipo de problemas. Lo mismo, voy al centro, los encuentro, me agreden, hago la denuncia y siempre lo mismo. Ustedes dicen que la agreden, la agreden físicamente, la han golpeado. Sí, ya me han golpeado, me han marcado la cara y me ha visto el médico y la policía. Y nada más, quedan los tribunales. No sé cómo leen las denuncias los tribunales porque quedan nada, siempre lo mismo. Señora, ¿en algún momento ustedes solicitaron o la propia policía recomendó la utilización de un botón antipánico que pudiera advertir sobre esta situación? Sí, la misma policía me lo pidió, pero no me lo han mandado. La misma policía, por la cantidad de denuncias que hay sobre mí. O sea, que yo le hago a ellos la agresión física, constantemente, verbal ni hablar, es constantemente. Y ahora es amenaza. Yo tengo miedo, tengo miedo por mi hijo. ¿Qué va a llegar a pasar? ¿Que pase algo? ¿Cuando pase algo va a funcionar la justicia? No es así. Ya he pensado de irme de Río Cuarto por toda esta situación. ¿Por qué no me dejan vivir? Y uno de sus hermanos además tiene antecedentes penales. Es una situación muy difícil la que usted enfrenta. Exactamente, él tiene antecedentes penales y ellas también, todas tienen antecedentes contravencionales también.